Hola, soy el hermano Pedro de la iglesia de Villarreal Estamos aquí de retiro en el Puts Vamos a gozar Amén Dios nos va a bendecir mucho Amén Y nada Vamos a ver si somos de bendición Vamos a probar el sonido y todo Y nada Vamos a... Fino, más fino Está muy grave Pedro, está muy grave, ¿verdad? Hay que pasar el llamo en parte de un chico P That's it That's when you get to learn Ases Stop Pour 多 Thank you Thank you Thank you Come ¡Gracias!